Puedo ser espina o flor, pasiva o loca de pasión Depende de lo que me ves, así me traigo yo Depende de tus horas suaves, depende de tu mal amor Si el desencanto no se invade, ¿por qué te empeñas en culparme? Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir que rato por tu felicidad Inestabilidad, maldita, inestabilidad Si al menos me agradecieras lo que a mí me cuesta Tú relajas Puedo ser limón o miel, amante o puro desamor Y lo que siento es que tal vez no tenga solución Vivo esquivando tu mirada, me quita el tono de tu voz Vivo insegura, vivo tensa, ¿qué forma de vivir es esta? Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir temprano por tu felicidad Inestabilidad, maldita, inestabilidad Si al menos me agradecieras lo que a mí me cuesta Tú relajas Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir temprano por tu felicidad Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Si al menos me agradecieras lo que a mí me cuesta Tú relajas Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir temprano por tu felicidad Inestabilidad, maldita, inestabilidad Si al menos me agradecieras lo que a mí me cuesta Tú relajas Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir temprano por tu felicidad Inestabilidad, que me creas, inestabilidad Quisiera no amarte tanto, no vivir temprano por tu felicidad